Deja afectaciones en Chiapas la intensa lluvia durante el fin de semana por el paso de la onda tropical número 6 en cinco municipios. Frontera Comalapa, Altamirano, Mezcalapa, Tuxtla Gutiérrez y Acala. Protección Civil del Estado reporta ocho familias de Tuxtla Gutiérrez afectadas por encharcamientos en sus viviendas y 70 familias afectadas por daños en caminos rurales en la región Mezcalapa. La lluvia del pasado sábado 25 de junio dejó un saldo de una persona succionada por alcantarilla en el barrio Jujuy en Tuxtla Gutiérrez y otra más fue encontrada sin vida pero se desconocen hasta el momento las causas. Sobre la persona succionada y quien en vida respondiera al nombre de Ariel Muñoz Núñez, su cuerpo apareció sin vida en el río Grijalva. En la capital chiapaneca la gran cantidad de agua pluvial y escurrimiento de esta sobre las vialidades provocó al menos 21 vehículos que quedaran varados. La imprudencia de algún los conductores provocó que estos pusieran en riesgo su vida y la de los ocupantes como ocurrió con la unidad del transporte público. El colectivo de la Ruta 16 quedó atrapado en la avenida Benito Juárez entre las calles 12 de Octubre y Santa María de la colonia Bienestar Social. Cuatro personas pudieron ponerse a salvo al subirse al techo de una vivienda que estaba a un lado del arroyo, el cual atraviesa esta colonia ubicada al oriente de la capital. El transporte público, imagínense, el transporte público poniendo en riesgo a todos los que lleva dentro, pues obviamente también aquí los dueños del transporte público tienen que hacer un exhorto a todos los que manejan estos vehículos porque justamente están perdiendo también el patrimonio de ellos mismos a arriesgar estas cosas. Al no ser de ellos, pues se los olvida y ponen también en riesgo la vida de todas las personas que van dentro. En los barrios Colón, Socotumbac e Hidalgo, el Brasilito y en Jamaipac, así como en algunos comercios de diferentes puntos, aunado al fraccionamiento La Ilusión, el agua se elevó por varios centímetros y se adentró en algunas viviendas. El Sistema Estatal de Protección Civil se tiene disponibles, dijo, 674 refugios temporales en diferentes puntos de la geografía chiapaneca, pero no se cuenta con refugios activados. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.